A la verga, si eres un puto de gas, cálate perro, a la verga me vale verga perro, cálate hijo de puta verga me vale verga perro, cálase a la verga hijo de puta verga, a la verga perro, cálase conmigo a la verga perro, cálate con estas cingaderas que tienes, a mi me vale verga puto, a la verga. Yo tampoco a la verga, te pases verga conmigo a la verga, que puto está diciendo que, entonces que estás mamando a la verga. Ya está mejor, cálate a la verga y ya.